La próxima generación de videojuegos está a la vista gracias a las revelaciones de los socios de Xbox y Playstation que trabajan en los próximos juegos más populares a medida que el hardware mejora, que el talento de los desarrolladores crece y que los juegos se vuelven cada vez más exigentes además de visualmente impresionantes. Y entonces tal vez muchos se preguntan cómo se verán y sentirán realmente estos juegos en la Xbox Series X y la Playstation 5 y ¿valdrá la pena el impacto visual de rendimiento en estas consolas super potentes? Las actuales Xbox One X y Playstation 4 Pro tienen una capacidad muy limitada para ofrecer un rendimiento a 60 fotogramas por segundo en todos o incluso en la mayoría de los juegos más populares. Por lo general para obtener este rendimiento de 60 FPS se debe reducir la resolución o la calidad visual general. Simplemente las consolas actuales no pueden garantizar 60 fotogramas por segundo en una resolución de 4K y a veces ni siquiera en 2K en la mayoría de los juegos, porque el hardware no está lo suficientemente equilibrado o no es lo suficientemente potente. Sin embargo, existen algunas excepciones, ya que los grandes juegos se ejecutan con resolución dinámica para poder operar a 60 FPS y algunos desarrolladores de hecho hacen todo lo posible para exprimir al máximo cada rincón de estas consolas, como sucede por ejemplo con el videojuego GR5 para poder ejecutarlos en una especie de 4K dinámico a 60 FPS. Con las nuevas Xbox Series X y Playstation 5, las cuales cuentan con entre 2 y 4 veces más la potencia de las consolas actuales, uno pensaría de forma estricta que por cálculos matemáticos, las nuevas consolas podrán dar el salto al 4K a 60 fotogramas por segundo o más en cada nuevo videojuego que lancen al mercado. Sin embargo, el Assassin's Creed Valhalla, del cual se espera su lanzamiento para diciembre de este 2020, es la primera pieza de controversia de la próxima generación, ya que se ejecuta en material promocional a decepcionantes 30 FPS, a pesar de que se comercializa para la Xbox Series X, la cual se supone es más potente que la Playstation 5. Esto es muy controversial porque quienes lo recuerden, los juegos Assassin's Creed Origins y Assassin's Creed Odyssey pueden correr un promedio del 80% del tiempo en 4K nativo a 30 fotogramas por segundo en la Xbox One X, con el doble de velocidad de procesamiento gráfico, siendo aún así muy conservadores, ya que las nuevas consolas son mucho más potentes en todos los aspectos, creo que al menos un 4K dinámico a 60 fotogramas por segundo sería posible para este Assassin's Creed Valhalla y esto es algo a tener muy en cuenta porque incluso un computador que tenga por ejemplo una CPU Ryzen 2700X emparejada con una GPU RTX 2080, podría aumentar rápidamente la cantidad de fotogramas por segundo a 60 o incluso más, manteniendo la resolución de 4K. Este sería el avance del gameplay de Assassin's Creed Valhalla que se ejecuta en este caso a 60 FPS en lugar de 30, que muestra a los espectadores y posibles jugadores que los 60 FPS pueden sentirse mucho más de próxima generación en comparación con 30 FPS, sin embargo sigamos viendo el resto de este gameplay a 30 FPS porque muchas personas sospechan que Ubisoft estaría apuntando a que este Assassin's Creed Valhalla se ejecute hasta esta cantidad de FPS tanto en la Xbox Series X como en la Playstation 5, y esto es muy probable porque, ¿por qué entonces este gameplay promocional se ejecuta a 30 FPS en una consola que es de 2 a 4 veces más rápida y potente que la Xbox One X o PlayStation 4 Pro? Phil Spencer de Xbox nos cuenta algunas cosas de lo que Ubisoft se enorgullece en ofrecer por primera vez en una consola de videojuegos. DirectX Ray Tracing, algo relativamente nuevo para AMD y nuevo para las consolas, en el caso de la Xbox Series X, este tiene núcleos RT dedicados en la GPU para brindar de forma independiente soporte para procesamiento de imágenes complicadas y exigentes, iluminación natural y efectos visuales envolventes lo cual suele ser un trabajo impresionante que generalmente lo ejecutan algunas tarjetas gráficas para PC que pueden costar varios cientos de dólares. El canal de YouTube Digital Foundry recientemente desglosó las impresionantes capacidades de la tecnología DirectX Ray Tracing para PC para el próximo juego de Ubisoft Watch Dogs Legion. Quedaron impresionados con el valor inmersivo de los verdaderos reflejos vistos en toda la ciudad. Para esto utilizaron una gráfica RTX 2080 Ti que puede costar alrededor de $2,000 dólares y los resultados fueron unos decepcionantes 30 FPS. Tom de Digital Foundry dijo, si ponemos la configuración por debajo de Ultra, podríamos obtener un mejor rendimiento en cuanto a FPS y aquí es donde vemos el problema entonces de los 30 FPS en las consolas de próxima generación. Independientemente de la potencia que puedan tener estas consolas, aquí pueden observar el videojuego Watch Dogs Legion a 60 FPS, lo que demuestra que el Ray Tracing, aunque es una gran evolución del renderizado en actualizaciones visuales, no es tan importante como jugar y ver el juego a una velocidad de fotogramas más alta. Ubisoft fabrica algunos de los juegos de mundo abierto más atractivos, pero en los últimos cuatro años en Xbox One X y PlayStation 4 Pro, rara vez han ofrecido una opción de rendimiento que permita jugar a 60 FPS, así que pienso que probablemente no veremos la opción de que el Assassin's Creed Valhalla o el Watch Dogs Legion en PS5 o Xbox Series X funcionen a 60 FPS. Sin embargo, y mirando hacia el futuro para la Xbox Series X, es muy probable que la mayoría, si no todos sus juegos exclusivos, como por ejemplo el Halo Infinite, el GR, Psychonauts 2, entre otros, se ejecutarán en 4K a 60 FPS o más. Xbox ha expresado que una velocidad de fotogramas por segundo objetivo para la consola Xbox Series X sería de 60. Ahora comparen esto con los juegos más grandes que Sony muestra para la PlayStation 5. Ratchet & Clank Rift Apart está siendo presumido por los ingenieros y desarrolladores de PlayStation para impulsar una calidad visual y animaciones a 30 FPS por encima de la perspectiva de 60. En Sony creo que es mucho más importante ver mejor calidad en las animaciones e interacciones con el mundo a 30 FPS que el tener que comprometer la calidad gráfica o los efectos a costa de proveer 60 FPS. Ratchet & Clank es capaz de correr a 30 FPS en la PlayStation 4, pero ¿cómo sería si vemos este juego con una calidad gráfica más baja pero a 60 FPS? Aquí se captura este juego en una PlayStation 4 con la más alta calidad interpolada para verse a 60 cuadros por segundo. El juego cobra vida y se mejora el tiempo de respuesta cada 16 milisegundos, lo que significa que obtienes el doble de claridad visual por segundo en comparación con 30 FPS. Horizon Zero Dawn Forbidden West Probablemente también favorezca la calidad gráfica sobre los FPS, aunque comparando la potencia de la PlayStation 4 Pro con la de la PlayStation 5, este nuevo hardware creo que podría manejar fácilmente una calidad gráfica de 4K a al menos 60 FPS. Las compañías desarrolladoras de juegos, como es el caso por ejemplo de Guerrilla Games, están optando por mejorar la calidad gráfica a costa de continuar lanzando juegos a 30 FPS para crear una experiencia más inmersiva. Pero creo que este juego y la mayoría de todos los juegos de PlayStation 5 y Xbox Series X se verán realmente de próxima generación solo si pudieran hacerlos jugables en 4K a al menos 60 FPS. Si se puede más, mucho mejor. Muchos dirían que la opción de jugar a 60 FPS depende únicamente de los desarrolladores y su propia visión de cómo debería verse cada juego, y supongo que eso debería ser respetado hasta cierto punto, pero este respeto termina una vez miras estos juegos en computador. Cualquier persona con una configuración de hardware de media a alta en PC puede ejecutar la mayoría de los juegos con resoluciones de alta definición a 60 FPS y algunos de ellos incluso en 4K a 60 FPS o más. Si los desarrolladores pretendían que el mundo de Horizon Zero Dawn Forbidden West se ejecutara a una velocidad fílmica de 30 FPS, entonces ¿por qué va a estar también disponible en PC, donde la mayoría de los usuarios podrán configurarlo para que funcione a 60 FPS o incluso más a una resolución o calidad gráfica alta, cercana o igual al 4K? Mirando los puntos de referencia de computadores aún menos capaces en comparación con la Xbox Series X y la PlayStation 5, estos juegos deberían ofrecer un modo de 60 FPS en estas consolas, incluso si esto significa dejar de disfrutar de la tecnología Ray Tracing. Considero que con todas estas mejoras de hardware de estas nuevas consolas, los desarrolladores tienen más herramientas y más poder que nunca para crear una visión de cómo quieren que se vean sus juegos subiendo la cantidad de fotogramas por segundo a 60 o más. Ya para finalizar, me gustaría saber qué piensan al respecto, sobre todo en el tema de adquirir un televisor con HDMI 2.1, ya que esta tecnología está orientada para permitir una tasa de refresco de 120 Hz en 4K para permitir correr videojuegos en 4K a 120 fotogramas por segundo o en 8K a 60 fotogramas por segundo. ¿Creen que hoy en día vale la pena de verdad pagar un poco más por adquirir un televisor con al menos un puerto HDMI 2.1, aun cuando esto implique sacrificar algo de calidad gráfica en cuanto a brillo, contraste, tecnologías de retroiluminación como es el caso, por ejemplo, del Full Array, entre otras? Esto lo digo por ejemplo si comparo los televisores QLED Samsung Q70R con el Q70T o el Q80T con el Q80R en donde la calidad gráfica es mejor en los R del año pasado y como tal creo que en este apartado son mejores opciones a pesar de no contar con puertos HDMI 2.1. En el caso de los televisores LG, ya desde el año pasado se incluyen varios modelos OLED y NanoCell que cuentan con puertos HDMI 2.1 al igual que la mayoría de modelos de este año. Sin embargo, también cabe la posibilidad de que saquen versiones mejoradas de estas consolas, por ejemplo, una PlayStation 5 Pro o una Xbox Series X Ultra, por así decirlo, no sé la verdad qué nombre le pondrían, que puedan correr ya por fin videojuegos sin problemas y sin tantos peros en 4K a 120 FPS y por supuesto que pueda haber una buena variedad de estos videojuegos de este tipo para que entonces se pueda aprovechar al máximo el HDMI 2.1 de los televisores. Ya para terminar, si el video les ha gustado les invito a que por favor le den me gusta, que además lo compartan en sus redes sociales, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho y que activen la campanita de notificaciones para que puedan salvar al instante cada vez que subo un nuevo video. Así además me ayudarán a seguir creciendo mi canal. No siendo más, me despido por el momento y hasta la próxima. Por aquí les dejo algunos videos interesantes que quizá quieran observar.